Entre el 16 y el 19 de septiembre se realizará en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez la novena convención nacional e internacional de pensionados, retirados, jubilados y adultos mayores organizado por la Fundación Comisión de Notables de Colombia. Esta es una convención donde se van a organizar unas mesas y talleres de trabajo para que al final del evento se saquen unas conclusiones con destino al gobierno, con destino al Congreso para que cuando se trate de legislar en materia de seguridad social se haga con conocimiento de causa. Se adelantarán mesas de trabajo y talleres con temas como defensa del sistema de prima media y salud, los regímenes especiales y la educación pública, aportes para la salud del 4% y no el 12% y derechos adquiridos en el post-conflicto, entre otros temas. Vamos a hacer un pronunciamiento sobre la reforma tributaria en el sentido de que se respete el derecho adquirido de no imponer retención en la fuente a las pensiones. También se tratarán en las mesas la problemática del sector salud de los pensionados y otras dificultades que los aquejan como reconocimiento y pago del derecho pensional. Todavía hay mora en el reconocimiento y pago del derecho pensional, pero en materia de salud tenemos la problemática que a los pensionados cuando se les designa o se les receta una consulta de especialista es para 2, 3, 4 o 6 meses. Al evento están invitados delegados del país y representantes del Ministerio del Trabajo, la Procuraduría, una delegación de Curaçao, representantes a la Cámara, Gobernación y Alcaldía. Las conclusiones serán enviadas en un documento a la Ministra de Trabajo, Clara López.